¿Por qué? Estimados medios de comunicación presente, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta primer rueda de prensa de un gran evento que sin duda alguna va a ser parte de Baja California por muchos años, ya que se está haciendo con el corazón por delante. Le vamos a dar los pormenores de todo lo que va a suceder este 10 y 11 de septiembre en el SECUD. Sin duda alguna estamos de manteles largos este día con todos ustedes, porque sin ustedes no es posible ningún evento. Sin más, voy a presentar al presidium de izquierda a derecha con nuestras personalidades presentes, con Diana Rubalcaba. Muchísimas gracias por estar aquí. Con Maritere, organizadora de este primer FES. Y continuamos con Lisa Ábalos. Un fuerte aplauso para ella también. Como ya saben, pues muchos me conocen. Soy Miriam Hernández, de la agencia de publicidad Medias Tijuana. Gracias por estar aquí. También continuamos con la presentación y pues sin más, imagínense nomás, tenemos a la gran figura de Tijuana. Ese brazo poderoso que es nuestro Club Tijuana Cholescuinclus. Un fuerte aplauso, por favor. Y sin más, pues también, ahora sí que damos las gracias a Galerías y en especial a Kenia Burgos. Gracias Kenia, porque siempre estás apoyándonos. Te quiero mucho, amiga. Y pues continuamos con esta presentación para que, pues, no les ataremos tanto a ustedes. Maritere, ¿qué nos traes este 10 y 11 de septiembre? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maritere Salamanca. Soy creadora y organizadora de eventos Tijuana Market. Este mes de septiembre traemos nuestro primer FES. Será el 10 y 11 de septiembre en la explanada de Secud. Será el 10 y 11 de septiembre en la explanada de Secud, con un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Nuestro evento está lleno de emprendedores locales que traen para toda la familia sus productos de excelente calidad. Traen artesanías, joyería, traen artículos para niños, para toda la familia, traen artículos de decoración, artículos para las mascotas, orgánicos, naturales. Es un evento con gran variedad de productos para todos los gustos. Un aplauso a su primera empresa. Estamos para apoyarte, estamos para apoyar a todos los emprendedores de la Baja California. Y pues aquí tenemos a una emprendedora. Platícanos, ¿qué vas a traernos? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisa, soy Bien Natural. Bien Natural es un negocio pequeño. Empezó hace cinco años, primera vez también en vender públicamente. Somos una compañía que se enfoca en los jabones naturales, orgánicos, agrofachos para el cuerpo. Y también un bisutería natural, todo es hecho a mano y con mucho amor. Sí, gracias. Un fuerte aplauso para ella. Pues la verdad es un evento que trae todo para los comensales aquí en Baja California. Queremos también mencionar que son muchísimos, muchísimos emprendedores, no solamente los que están aquí con nosotros. Entonces, ¿cuántos emprendedores hay? Aproximadamente son más de 150 marcas locales. Como les comentaba, es una variedad muy amplia de productos, servicios, desde comida, bebidas, artículos. Entonces, la mayoría sí son de aquí de Tijuana. Algunos vienen de Tecate y muy poquitos nos acompañan de Ensenada y Rosarito. Así es, compañeros. Pues voy a pasarle el micrófono a Diana. Diana siempre tiene unas hermosas palabras para nosotros. Muchas gracias, Miriam. Y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Yo estoy muy orgullosa de ser parte presencial, testigo y también como una empujadora prácticamente de este tipo de eventos. Cuando las mujeres y cuando los hombres mexicanos nos distinguimos por trabajar, por luchar y por salir adelante, no hay producto y no hay servicio que nos alcance. Este entonces es un esfuerzo de muchas personas en Tijuana Market, que se va a hacer este próximo 10 y 11 de septiembre en toda la explanada del SECUT. Así que no solamente su papel es trascendental, es el más importante como los medios de comunicación, porque sin ustedes la gente no se va a enterar. Así que vamos a convertir al SECUT y la explanada del SECUT en un mercado que hay de todo. Sobre todo habrá mucho ánimo de salir adelante. Cada quien que pone su stand ahí, ya sea de producto o servicio, tiene un sueño atrás. El sueño es tener un mejor estilo de vida, tanto para ellos, su equipo de trabajo y toda su familia, que es prácticamente lo que todos queremos aquí. La pandemia, que fue lamentable, también dejó algunas cosas buenas que se puedan rescatar. Y ese ánimo de emprendedurismo, de salir adelante y de vender, ya sea nuestra comida que sentimos que nos queda bien porque nuestros hijos nos lo dicen, vender enchiladas, vender también joyería que nosotros mismos hacemos, vender nuestros diseños gráficos. Es decir, necesitamos todos tener ese espíritu marquetino. Y aquí en Tijuana, este evento ya llegó para quedarse. Muchísimas gracias a los cholos por estar aquí, como siempre, en los mejores eventos. Gracias por ser una marca, sin duda, que trasciende más allá de un logotipo, que nos da tanto triunfo en esta ciudad de Tijuana. Gracias también a todo el equipo que está organizando la conferencia de César Lozano, que también es parte de nuestro patrocinador. Quien no conoce a César Lozano y pide un aplauso muy fuerte para ellos. Gracias a todos ustedes y no se van a arrepentir. Si ustedes van a Tijuana Market este 10 y 11 de septiembre en el SECUD, no solamente vayan ustedes, inviten a todos los que están en el sur de California, porque México tiene ese emprendedurismo y ese corazón que vende sus cosas y sus servicios para ayudar a los demás. Así que se van a encontrar comida, ropa, bolsas, juguetes, perfumes, todo lo que necesiten ustedes. Es más, pudiéramos adelantar nuestras compras navideñas en el Tijuana Market. Gracias por hacerme parte y gracias por todo el esfuerzo y por llevar a la ciudad en alto. Muchas gracias, Diana, por bonitas palabras para esta rueda de prensa. Continuamos con las preguntas y respuestas de los medios de comunicación. ¿Alguna pregunta para este evento? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Hernández, de la área de 24-7. Mi pregunta sería, ¿los horarios, de qué horas y de qué horas van a estar? Y si tienen algún poste. Hola, el horario de acceso al público es de 11 de la mañana a 8 de la noche. La entrada es totalmente gratuita y familiar. Sí, claro, va a estar el escenario en donde vamos a tener cantantes locales, bailarines, conjuntos que van a hacer sus presentaciones, igualmente para darse a conocer y sobresalir aquí en Tijuana. ¿Alguna otra pregunta, compañera? Jessica Martínez, va a 6TJ. Mi pregunta, ¿ya están todos los emprendedores o pueden conectarse con ustedes para estar en el evento? Hola, Jessy. Hola, Jessy. Todavía tenemos los últimos lugares disponibles. Como les comentaba al principio, la meta es llenar 150 stands y nos quedan aproximadamente 20 lugares disponibles. Entonces, todavía pueden unirse a nosotros. Mira, los requisitos son ser emprendedores, tener las ganas. Sí, una vez que se comunican con nosotros, ya sea a las páginas oficiales de Tijuana Market o al número de WhatsApp que es público, ellos nos platican qué tipo de proyecto tienen y nosotros les pasamos el costo y los requisitos. Ya que no son iguales para las personas que llevan comida como para los que llevan artesanías. Tenemos que tomar medidas de seguridad, precisamente o sobre todo en los de comidas. Denise Carrión de Infodon Multimedios. Para preguntarte si va a haber algún cupo limitado o cuál va a ser la capacidad para los asistentes a este Tijuana Market. Tenemos un cupo mínimo o una afluencia mínima de 300 personas. Todo el público que asista se considera flotante, ya que no hay un horario específico o un horario de cita para toda la audiencia. Ellos desde las 11 hasta las 8 pueden llegar y por eso es que consideramos mínimo 300 personas. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Me llamo Manuel Ávila Jaques, represento a la plataforma Éxitos TV. Y más que una pregunta, pues es un comentario que les quiero hacer. Quiero felicitarlas a todas porque últimamente me he dado cuenta que las mujeres están entrándole con muchas ganas al emprendimiento. Y eso me da mucho gusto. Que agarren su lugar que les corresponde. Que demuestren lo que realmente siempre han sido, ¿no? Mujeres de poder. Así que les deseo mucho éxito a todas y cada una y adelante. Nosotros vamos a apoyar en lo que se pueda. Ok, gracias. Muchas gracias. Qué hermoso mensaje. Lo atesoró en el corazón. Me encantó esa palabra, mujeres de poder. Y es así lo que hacemos entre nosotras, siempre apoyándonos. Porque sin duda alguna, como siempre lo digo, es entre todos que logramos todos. Muchísimas gracias por esas bellas palabras. ¿Alguna otra pregunta? Somos mujeres de proyecto de Cicuana. Hola, gracias por la pregunta. Cuando viene la pandemia, pues yo también me dedicaba a vender de todo tipo de cosas, ¿no? Principalmente por catálogo. Era donde yo dije, pues aquí vamos a emprender. Y después conocimos grupos que se fueron haciendo para apoyar a las personas que estaban emprendiendo. Se hacen comunidades, se empiezan a crear estas comunidades. Y dijimos, bueno, hay que buscar un lugar, una plataforma para que todas estas personas que sufrieron más con la pandemia, que perdieron trabajos, pues ahora quieren sobresalir emprendiendo. Entonces, mi esposo, está ahí atrás presente. Y yo dijimos, bueno, vamos a... Ahorita que pase, me está grabando la evidencia. Nosotros, pues, sin trabajo, dijimos, bueno, vamos a buscar un lugar, vamos a agradecer a Tijuana, el nombre de ahí viene, todas las oportunidades que nos da. Entonces, dijimos, bueno, vamos a iniciar con eventos. Yo ya hacía eventos antes, pero con mi propia marca es cuando en febrero iniciamos. Con el apoyo muy grande, principalmente de esta plaza, porque yo hago más eventos. No es mi primer evento. Hago ediciones más pequeñas. Y este es el primer festival, que es para más personas, sí. Entonces, yo aquí tengo eventos una vez al mes. Y de ahí, pues, dijimos, hay que aventarnos a las grandes ligas. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Y si no funciona, al menos lo intentamos. Al menos me llevó la experiencia buena o mala de decir, esto era para mí o no era, pero lo intenté. No más vale decir, me acuerdo que me imagino. Bueno, entonces, ahí las ganas, la energía que traemos es que dijimos, vámonos a Secud. Pues, una explanada muy grande, una sede que todo Tijuana conoce y los que no son de Tijuana también conocen. Un lugar que se presta para eventos culturales, para turismo. Dijimos, bueno, vamos a posicionar a todos los emprendedores que confían en mí. Mi comunidad es muy grande, muy grande. No todos pudieron estar aquí hoy, pero sé que a muchos les hubiera gustado. Tengo algunas chicas emprendedoras presentes. Y cada día se suma más gente. Eso nos alimenta, eso nos hace creer que podemos. Y seguimos buscando más sedes, seguimos buscando más oportunidades para brindarles a todos los emprendedores que necesitan ese apoyo. Que necesita que alguien crea en ellos también. Que necesita que sus productos lleguen a todo Tijuana para que crezcan sus pequeños negocios y al rato sean, pues, unas grandes empresas. Y sería muy agradable ser parte de ese crecimiento de cada emprendedor que está con nosotros. Claro, en Instagram estamos como eventos.tijuana.market Y en la plataforma de Facebook estamos como Tijuana Market. Aquí a mi derecha está el logo, que es el que está en ambas plataformas. ¿Perdón? Ah, ok. Muchas gracias. Cris Pingarrido de Infonor. Principalmente, ¿qué tipo de productos van a encontrar quienes vayan a este evento? Principalmente, va lo orgánico. Tenemos desde jabones naturales, shampoos, líquidos y sólidos. Tenemos también artesanías. Hay muchos artesanos que no siempre su trabajo es reconocido. Entonces, este es el espacio ideal para ellos. Desde los que hacen, por ejemplo, por aquí tengo una bolsita que es artesanal. También tenemos joyería artesanal. Ropa, que también calzado. ¿Qué más? Tenemos también servicios, no nada más que, bueno, la gente a veces dice, bueno, yo quiero emprender compartiendo un servicio que a mí me funcionó. Entonces, tenemos servicios de marcas que ya son comerciales, que son distribuidores. Y también son servicios de marcas que ellos mismos crean. Por ejemplo, los chicos que van de spa, crean sus propios productos para el servicio, para el cuidado de la piel, el cuidado de la cara. Pero también ofrecen el servicio que tienen en algún establecimiento. De sernos posible, sí. Queremos no nada más estar en Tijuana, sino que Tijuana Market suene en toda la baja. Y después, pues en el resto del país, ¿por qué no? Gracias, compañeros. ¿Alguna otra pregunta para hacer ya el cierre? ¿Listo? Así es. Les recordamos que será en la explanada de Secud, el 10 y 11 de septiembre, en un horario de 11 a 8 de la noche, con entrada totalmente gratis. ¿Manda? Sí, claro. Claro, es pet friendly, eco friendly, también apoyamos la diversidad de sexo, así que todos, todos en general son bienvenidos. La inclusión, sobre todo. Pues también vamos a terminar esta rueda de prensa dando los agradecimientos a la agencia de publicidad Medios Tijuana, a Coca-Cola, a Cholescuincles, a Vive entre Flores, Balvis, Be Natural, La Merenda, Árido Café, Toys, Deleite, Repostería, Infonor, Carol, Cameli, Cindy, Good News, la revista, Entre Amigas, Bastage, Baja Total, Entérate 24, Eduardo, Factory, Luis Joan, Conectados, Éxitos TV y Televisa por estar siempre con nosotros apoyándonos, porque sin duda alguna, sin ustedes no sería posible este evento y a galerías. ¿Alguna? Ahora sí que para hacer el cierre, Diana. Pues yo la verdad es que también auguro muchísimo éxito a este evento que suma esfuerzo, suma trabajo, pero más que eso suma sueños. Cada persona con su producto ahí enfrente, va con la energía y con las ganas y con la motivación de que si le compran un jabón, pueden inscribir a su hijo a una escuela, porque así le pueden comprar un uniforme. Y ustedes no saben qué tanto podemos estar aportando con comprarles una cosita. Además, que en este tipo de ferias mercantiles, como en Tijuana Market, va a haber cosas súper distintas que no las encuentras en muchos lugares. Así que tenemos dos días, dos fechas, el 10 y el 11 de septiembre en un solo lugar, en la explanada del SECUD, donde vamos a reunir todos los productos y todos los servicios de la gente de Tijuana que quiere emprender, de la gente de Tijuana que nos pone el ejemplo en esto del mercadeo y espero que no falten ustedes ni todas sus familias, los que viven en Tijuana, los que viven en Rosarito, a los alrededores y sobre todo los que viven en el sur de California. Vénganse para acá en la explanada del SECUD, 10 y 11 de septiembre, Tijuana Market. Gracias. Vamos a levantar para la foto. Bueno, pues usted acaba de escuchar los detalles de este evento Tijuana Market, que se va a realizar en la explanada del SECUD de Tijuana los días 10 y 11 de septiembre, donde más de 150 emprendedoras se van a estar reuniendo y van a ofertar sus productos en este evento Tijuana Market, donde estarán emprendedores locales, donde estarán buscando cómo llegar a nuevos clientes. Van a haber eventos para toda la familia y pues también va a haber una gran variedad de productos, servicios, sorpresas, regalos y muchos más. Y bueno, comentaban también que es un evento también pet friendly y eco friendly, así que bueno, esto es Tijuana Market, donde bueno, pues Marité Salamanca es una de las organizadoras de este evento, creadora y organizadora de Tijuana Market. Así que bueno, ahí está la invitación hecha para que usted pueda acudir el próximo 10 y 11 de septiembre en la explanada del SECUD. Bueno, yo me despido en esta ocasión. Mi nombre es Denise Carrión Córdoba desde Tijuana. Estamos en Infonor Multimedios.